¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Que Dios en su voluntad! ¡Tenemos en la Navidad, salud, felicidad! ¡A Dios le damos gracias, que podamos ir más! ¡A Dios, Dios, un año hermoso! ¡Que Dios en su voluntad! ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Que Dios en su voluntad! ¡Tenemos en la Navidad, salud, felicidad! ¡Vamos a orar a la doctora hermana que cumple los dosis, setenta años! ¡Ah, desde aquí! Bueno, quince pasas, ¿eh? ¡Vamos a orar a la hermana que cumpleaños! Dicen que es un pecado preguntado, por eso nos preguntamos, es que es mejor, y tampoco nos lo va a decir. Entonces, vamos a ir mirando con su padre. ¡Va a deshazte!